Sí, no, ahorita, es que ahorita ya no puedo, porque ya vamos a grabarlo de la entrada de La Dichosa. No te hablo luego. Bueno, La Dichosa Palabra, los estudios del Canal 22, están hechos en el marco de los estudios Churubusco. Aquí estoy yo en la recepción y tenemos varias imágenes que nos respaldan. Por ejemplo, el caso de la tortuga, cuando hacemos el programa un poquito, un poquito lento, tenemos el caso de este personaje, es un personaje anónimo que está haciendo el papel de Zapata para una película histórica. Tenemos a Dolores del Río, Pedro Armendal, Lila Downs, que está con esa coctelera, es una coctelera muy grande, es de Martini, un dry martini. Thorson Wells, Julieta Venegas, don Armando Manzanero. Y aquí unos intelectuales, pues para darle un aire intelectual, ya ven que La Dichosa Palabra tiene que ver con las palabras y la cosa conceptual. Tiene también ese ámbito, por el olor se nota, están en el bar La Ópera, Monsiváis, Cuevas, Fernando Benítez y Carlos Fuentes. Y bueno, pues siempre ahora hay ciertas actitudes que tienen que ver con el lenguaje corporal. Nuestro cuerpo también habla, también crea signos. Muchos conductores actualmente lo retratan así, que da una sensación de poderío. Y así uno se lleva la mano a la barba, se nota una sensación más intelectual. Nosotros vamos a descruzarnos de brazos para darles la bienvenida a esta dichosa palabra que hacemos entre ustedes y nosotros. Bienvenidos. Pues ahora que ya nos han dado la bienvenida, no lo van a creer, pero esa es la recepción y todos los que vienen a Canal 22 tienen que pasar por ahí. Así que deberíamos empezar siempre ahí el programa Eduardo Casar, porque esa es la recepción de este canal que ustedes ya estaban viendo. Así que yo sigo con mis recorridos por esos textos dedicados a cosas comunes y hoy le toca el turno a La Máquina de Escribir. Para Martín Luis Guzmán, el ruido de la máquina resultaba estimulante. En un ensayo juvenil ha contado que se encerraba con la suya para hacer improvisaciones a oscuras como un pianista. Como el libro, que es su producto final, La Máquina de Escribir no tiene existencia alguna en sí misma. Es un espejo y un instrumento de quien se le pone enfrente y nadie puede esperar de ella lo que no traiga de antemano en sí mismo. En una máquina portátil o de oficina, eléctrica o mecánica, con pantalla o sin algunas teclas, se pueden escribir poemas o sentencias de muerte, tratados filosóficos o anónimos que conduzcan al suicidio a su víctima, textos que liberen e iluminen o que enajenen y envilecen. Los señores Remington no sabían en 1878 que estaban fabricando al margen de sus escopetas la más peligrosa de sus armas. Esto es parte de La Máquina de Escribir de José Emilio Pacheco, con lo que hoy estamos empezando este programa. Bienvenidos. Inmortal Afrodita, la de trono pintado, hija de Zeus, tejedora de engaños, te lo ruego, no a mí, no me sometas a penas ni angustias. Tú, oh feliz diosa, mostrando tu sonrisa en el rostro inmortal, me preguntabas qué de nuevo sufría y a qué de nuevo te invocaba y qué con tanto empeño conseguir deseaba en mi alocado corazón. Son palabras del fragmento conocido del himno afrodita, de zafo de lesbo, zafo de mitilene, palabras que fueron escritas hace unos dos mil seiscientos años y que nos recuerdan que la naturaleza humana es una en todas partes, en todos los tiempos, pero que el talento es excepcional. Acúdeme también ahora y líbrame ya de mis terribles congojas, cúmpleme que logre cuanto mi ánimo ansía y sé en esta guerra tú misma mi aliada. Buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Miguel Ángel Bonarotti no solamente fue un extraordinario, sublime escultor, pintor, arquitecto, urbanista, sino también fue poeta y pensador. Miguel Ángel nos dice, mi alma no encuentra escalera al cielo a menos que sea a través de la hermosura de la tierra. El amor es el ala que la divinidad ha dado al hombre para volar hasta ella. Soy Germán Ortega Chávez, muy buenas noches. Bueno, pues nosotros abriremos pues las alas para intentar volar porque estamos al aire, así se dice. Y vamos a comenzar diciéndoles a quienes no la vieron la pregunta dichosa que circula en las redes sociales y que ya muchos están afanándose por contestar. Ahí les va. De las novelas que ya leíste, no de las que no, cuéntanos cuál es y por qué tu personaje favorito. Pensad, televidentes, pensad. Bueno, tenemos aquí la primer pregunta, que es una pregunta muy, bueno, rara para mí. Hablar del significado y diferencias entre feminista y mujerista. Esta está preguntada por Arminda Menchaca Campos. Yo creo que yo vivo en Fantasilandia porque nunca había oído ni mujerista. Mujerista, depende de cuándo y dónde lo preguntes, te pueden dar una definición diferente. Pero si ya lo usan las chavas ahí en la UNAM. En su concepción significaba una cosa que tenía que ver con la reivindicación y un poco la lucha de la mujer negra en Estados Unidos. O sea, sí había, decir, sí, el feminismo está muy bien, pero hay un feminismo que además tiene que considerar otras handicaps que tenemos nosotras por tener color de piel diferente o un color de piel que nos sitúa como vulnerables. Entonces, en 1979, este término se acuñó, o bueno, lo empezó a usar, digamos, una escritora, Alice Walker, activista, negra, escritora. No, la autora del color púrpura. El color púrpura, claro. El premio Pulitzer que ganó en 1983 por el color púrpura, que luego se han hecho muchas versiones. La última actualmente en la película, la de 2023. Ah, se volvió a hacer en el 2023. Se volvió a hacer, la volvió a hacer y está otra vez de Oprah Winfrey, en fin. Ah, mira. Es un remake. Era de Spielberg la primera, ¿no? Sí, la primera es de Spielberg. La primera es de Spielberg. La de ahora, no me sé el nombre del director, pero... Y causó muchísimo. Pero digamos que es una versión nueva, pero bueno, ella, Alice Walker, que fue muy famosa en ese momento, pues inventó este término de womanings, es mujerismo, o así traducido a lo bestia en español, porque es tal cual, el mujerismo. Y está un poco... Ella, lo que pretendía hacer en este cuento corto, que Cominapar, me parece que se llama el cuento, donde aparece dentro de una antología de cuentos, aparece esta mención. El protagonista, porque es hombre, es mujerista, o ella lo define como tal. Es, digamos, algo que ella daba como esa situación, esa teoría moral, digamos, de estas mujeres que se sentían un poco olvidadas por el feminismo, porque decía, nosotros, además del feminismo, necesitamos otra reivindicación. Pero actualmente, desde hace, no sé, dos, tres décadas, se ha retomado, en Estados Unidos se retomó, por ejemplo, por la comunidad latina, hispana, más... no negra, pero tampoco blanca, digamos que la mayoría de los mexicanos que están allá, supongo, y que lo hacen un poco por reivindicar esa parte del feminismo en las que ellas no parecen encajar del todo. Actualmente, se utiliza, yo digo, que para separarse del feminismo, porque lo que dicen es que el feminismo es una ideología, pero que el mujerismo atiende a una biología. Es decir, el mujerismo es cuando las cuotas, ¿no?, de género, cuando dicen, no, pues tiene que ser votada porque es mujer. Y eso, como, espera, necesitamos ver sus habilidades, sus cualidades, que está bien preparada. Y entonces, digamos que es una parte que deja de lado el feminismo, porque el feminismo sí reivindica la igualdad entre hombres y mujeres, y a todos por igual. Entonces, no es que eran una supremacía de la mujer, no es como el machismo y el antónimo del machismo. Para eso tenemos hembrismo, que sería otro concepto, que ese sí es como la mujer porque es mujer. Pero últimamente hay un grupo de personas, mayoritariamente mujeres, que están centradas en las mujeres, solo las mujeres, solo queremos que sean mujeres, las premiadas solo mujeres, que la política solo se presente en mujeres, voten a ella porque es mujer. Y el feminismo no está tan de acuerdo con eso, porque dice que eso atiende a una cuestión de cantidad y no de calidad. Y que el feminismo lo que quiere es mujeres preparadas, y entonces ese derecho, ese acceso a la educación, a las oportunidades, a los puestos directivos, para que se pueda competir de igual a igual, no nada más por ser mujer. Que eso, por ejemplo, en política se suele usar, porque ya este país merece una mujer. Bueno, merece una mujer preparada, calificada, y que sea la mejor y la que sea la más votada. Pero sí es un poco crítica hacia el mujerismo. O sea, yo creo que el feminismo critica bastante, Marta Lamas, Lidia Cacho, digamos, bastantes voces feministas en este país, critican el mujerismo porque creen que no es un derecho que nada más por ser mujer, ¿no? O, por ejemplo, cuando tienes beneficios por ser mujer o ayudas del Estado, pues depende, si estás en un momento vulnerable, si lo mereces por tu situación, sí, pero no el decir, pues por ser mujer ya merezco más, o al revés, me consideran menos por ser mujer. A mí me parece muy interesante, no sé qué tanto nos pudieras decir, de que la hija de Alice Walker es una muy importante y muy famosa feminista, y está agarrada de la greña con su mamá e incluso no se hablan. Y la chica, que es muy importante en el feminismo, justamente critica las posiciones todavía mujeristas de su mamá y algo que yo no lo sé bien tiene que ver un poco con la cuestión de que las mujeres no son débiles, ¿no? O sea, que no necesitan, tiene que ver con la fuerza y la debilidad, que las mujeres no se les ayude porque son débiles, ¿no? Exacto. Sino que son tan capaces, tan fuertes como las otras, pero que simplemente las condiciones culturales son las que hay que modificar. Sí, pero yo creo que el mujerismo de Alice Walker no es el mujerismo del que se habla ahora. Después, sí. Sí, porque yo creo que ella sí quería hacer una reivindicación por la raza negra, o sea, por, digamos, las mujeres negras. Porque las mujeres negras estaban más también discriminadas. Que tenían otro tipo de, además, ¿no? Además de ser mujeres, pues estaban discriminadas. Pero también ella era judía. Entonces era como, si te pones a sumar, pues estoy en un montón de, no de minorías, pero sí de sectores que están amenazados. Sí, de sobredeterminaciones, de juxtaposiciones. Entonces puede ser excluido por tal, por tal, por tal, por tal. Es decir, puedes acumular varias... Es como el Templo Mayor, que acumula varias etapas constructivas, ¿sí? Y las van dejando todas. Yo creo que la cosa es la lucha contra el estereotipo, ¿no? La lucha contra ser... Creo que lo importante es que nadie debe ser juzgado por una generalidad o un estereotipo, ¿no? Sino que todos debemos ser juzgados por lo que contribuimos. Sí, sí pretende eso. Lo que pasa es que el feminismo ya... Hay muchos feminismos, hay muchas ramificaciones, hay muchas, digamos, maneras de entender el feminismo. Algunas mucho más activas o activistas que otras, otras más violentas, otras más invisibles, otras más... Incluso en los baños, ya ves que hay una confusión muy grande con la H y la M, ¿no? Yo, bueno, voy a un baño y digo machos y hembras. Bueno, pues me meto al de la M, ¿no? Y luego te sacan y sales como la canción esa de... Por fortuna también hay dibujitos. Fíjate en el dibujito. A veces son más claros los dibujitos. Bueno, yo he visto muchas mujeres que fuman pipa y muchos hombres que traen abanico. Entonces tengo un problema muy grande. Bueno, voy a decir la dichosa palabra, dichosa definición de esta noche, que ustedes buscan la dichosa palabra. La dichosa palabra la tienen ustedes. Nosotros tenemos solamente la dichosa definición. Dice que falta a la fe que debe. Traidor, desleal, felón. Bueno, aparte, solía aplicar este adjetivo a Inglaterra. Tenemos de anagrama, se acabó el pastel, de Nora Ephron, que también es otro caso bastante peculiar dentro de lo que estamos diciendo, porque ella es una periodista, era una periodista, porque según yo ya murió hace algunos años, estadounidense, muy importante. Pero esta es la primera y única novela que escribió, que pretendía un poco hablar de su matrimonio con Carl Bernstein, que también es conocido un periodista de investigación por sacar todo el tema del Watergate. Y bueno, pues el segundo de sus tres matrimonios, de cómo se fue un poco a pique y cómo ese naufragio afectó a su día a día, es bastante divertido. Es un retrato de costumbres de los años 60 o de los que vivieron en los años 60 de esa manera tan intensa. Se acabó el pastel, pero no los libros. Tenemos ejemplares de fragmentos de un discurso amoroso, un libro muy conocido, de Roland, partes por cortesía de Siglo XXI Editores. Del concurso nacional Una vuelta de tuerca de 2020, esta es la novela ganadora, Morir al sur de Gabriel Velázquez Toledo en Nitro Press de la Universidad Autónoma de Chiapas. Una novela sobre crímenes, primero locales, y que se vuelven crímenes de Estado, sobre la corrupción política también. Bueno, vamos a volvernos invisibles un momentito y ahorita nos visibilizamos. Selección Natural nace durante la pandemia cuando decidimos montar este estudio usando los materiales que teníamos en casa como diseñadoras, enseñándole a otras personas a materializar sus ideas. Una de las palabras que nos viene a la mente cuando pensamos en el estudio y que está siempre presente en nuestro trabajo y también en nuestra vida es la creatividad. En nuestros talleres consideramos que es muy importante seguir alimentando el conocimiento en las participantes porque así puede detonar en experiencias creativas mucho más ricas. Tenemos diferentes talleres como son técnicas de conservación botánica, que es de donde sacamos principalmente nuestra materia prima para seguir trabajando en resina, para hacer aplicaciones en obras botánicas, cuadros. Nosotros queríamos hacer un espacio seguro donde la gente pudiera venir a imaginar, a crear y tuviera el soporte técnico, que es lo que ofrecemos nosotras. Se acercan diferentes grupos de personas, sobre todo en edades, tenemos grupos de personas mayores, también tenemos grupos enfocados más a mujeres y a niños. Quienes vienen a nuestros talleres pueden llevarse a casa piezas hechas por ellos mismos desde cero, inspiradas en la naturaleza. Nosotros les damos las materias primas y de la mano van construyendo sus propias piezas a su gusto y se pueden llevar en casa joyería, jaboneras, paletas para pintar, incluso libretas o separadores. Hola, yo soy Pamela Campa. Yo, Jamie Vázquez, somos Selección Natural. Y nuestra dichosa palabra es creatividad. Gracias por esas palabras, gracias por vernos, gracias por seguirnos y gracias por empezar junio con nosotros. Gracias también por sus preguntas. No dejen de enviarnos todas las dudas que quieran comentar o que quieran que aquí comentemos, porque de ustedes está hecho este programa. Por ejemplo, esta de José Flores Zelaya, que dice, esta está buena. ¿Qué motivos habrá tenido Sancho Panza para seguir a Don Quijote a sabiendas de que se encontraba deschavetado, que es una gran palabra? Sí. Y ya, fin de interrogación. Vamos a sacar la bola de cristal para averiguar qué le hubiera motivado. Coincido contigo. Deschavetado es una gran palabra. Es una gran palabra. Deschavetado sería, como podríamos decir que es, porque chaveta es como sinónimo de cabeza o de una especie de barrita de metal, una especie de clavija grandota, por lo que entiendo. Ahora, también la expresión a sabiendas es simpática, porque casi nunca decimos sabiendo, ¿no? Como que sabiendo es un gerundio resbaloso y a sabiendas nos suena... Todavía amarrado. No, es como un arcaísmo, yo creo, no sé. Sí, es un eufemismo para no ser tan pretencioso, ¿no? Sabiendo o digamos... Pero a sabiendas. A sabiendas, que es como que medio se sabe. Exacto, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, la pregunta dispara para muchísimos lados e infiere muchas cosas. Recordemos que Don Quijote tiene tres salidas. De las tres vuelve a su casa molido a palos, muy maltratado. La primera salida es muy breve y en la primera salida no lleva ni siquiera a Sancho y regresa, insisto, pues muy golpeado a su casa y allí tiene que permanecer o permanece, no me acuerdo cuántos días dice Cervantes, pero durante esos días es precisamente cuando se quema su biblioteca, cuando el cura y el barbero y el ama y la sobrina entre todos. Se ponen de acuerdo. Exacto, queman la biblioteca y además tapian el cuarto donde guardaban los libros, de tal manera que Don Quijote cuando se levanta y busca los libros no encuentra ni siquiera el cuarto donde solían estar. Y le siguen la corriente, el ama y la sobrina le dicen que vino un encantador volando en un caballo y que se esfumó y que desapareció en los libros. El hecho es que es durante esos días que Don Quijote manda a llamar a un vecino suyo y Cervantes lo describe como un labrador, un hombre de bien, pero con muy poca sal en la mollera, otra expresión muy bonita que todavía llegamos a usar a veces. La palabra mollera. Y tener poca sal en la mollera. Mollera es más común. Pero nunca le describe como subidito de peso. No, sí dice que está, que sí, 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 sí describe, no en ese momento, pero más tarde sí describe que sí es muy panzón y él mismo dice que es muy malo para caminar, que por eso Sancho Panza se dice a sí mismo que es muy malo para caminar y por eso Don Quijote le permite llevar un asno, a pesar de que en los libros de caballería ningún escudero de caballero andante andaba en un asno. Pero bueno, Don Quijote pasa eso por alto porque Sancho no quiere caminar. Y dice, sí dice ahí de inmediatamente, dice que tiene poca sal en la mollera, se entiende que es muy ignorante y Cervantes dice que Don Quijote tanto le dijo, tanto le predicó y tanto le prometió que Sancho acabó convenciéndose de seguirle como escudero. Ahora, tanto le dijo, tanto le prometió, tanto le dijo que iba a ser rico. Ahora, pensemos por un momento en Sancho. Sancho era un hombre completamente ignorante, sin ninguna esperanza, ya no digamos de ascenso social, sino ni siquiera de ver el mundo, de salir. Estaba atrapado en su tierra, tenía mujer, tenía hijos, y de pronto llega alguien que le dice, hombre, en un dos por tres, en un quítame de aquí estas pajas, te hago gobernador de una ínsula, de un territorio, te hago noble a tu esposa, a tus hijos, todos pueden tener cargos nobles. Y pues Sancho se encandila con eso y va con él. Ahora, la excusa que podríamos decir de Sancho, pues es que era ignorante y tenía esta situación donde pues era tan limitada que alguien le prometía una salida y la tomaba. Pero, aún así, digamos, ¿por qué culpar a Sancho? Que esto es lo que se infiere un poco de la pregunta de Don José, que es muy buena. Pero, digamos, ¿cuántas personas, incluso preparadas, no caen en las falsas promesas de alguien? Permíteme una cosa. Sancho es igual que el Quijote, nada más que el Quijote ha perdido el seso leyendo y Sancho lo ha perdido el que tenga, sin sal o con sal, oyendo. Es decir, le pasa a él con la oralidad, con el audiolibro de las promesas, lo mismo que le pasa a Don Quijote con la lectura directa, ¿no? Que es también, por cierto, lo que le pasa a Madame Bovary. Madame Bovary no está muy enamorada, pero ha leído mucho. Pero con una interpretación, si te fijas, de alguna forma, Quijote es la interpretación de él, de lo que lee, pero lo que le pasa a Sancho es la interpretación de Quijote, de lo que él le cuenta y lo que él va a entender. O sea, ahí ya también hay una cadena que se va deformando un poco. Sí, sí, sí. Yo creo que Fluberto era perfectamente consciente de que Madame Bovary era una especie de Quijote. Ahora, Sancho, Sancho también, digamos, aunque era una sociedad de clases tremendamente cerrada y eso de ascender o cambiar de situación era casi imposible, no era absolutamente imposible porque España venía de la recuperación de los territorios de los moros donde los que eran valientes, aunque fueran de la clase que fueran, incluso campesinos, si eran valientes se les daba a veces tierras, en la conquista, en la reconquista se les daba tierras y muchos se ennoblecieron. sin el marco... Eran los adelantados. Claro, o sea, había la idea de que eso pudiera él llegar a ser el gobernador de la insula barataria. Sí, que tiene que ver con la situación de Cervantes. Cervantes, no olvidemos que este libro lo escribió o lo ideó en la cárcel donde fue a dar por un problemita de ajustes de cuentas cuando él era recaudador y cuando es recaudador a uno le prometen una mejor clase, digamos, no sé si ascenso, pero sí vives mejor, o sea, el recaudador, primero, por lo que ganas y luego también un poco por lo que uno se va quedando, no sé si a Cervantes se le fue la mano. Y Laura, y todos los que venían a América, convencidos de que iban a hacerse ricos cuando la inmensa mayoría les fue pésimo. Es que las promesas... Hagan una lista de los que venían con Hernán Cortés y van a ver cómo les fue a todos esos. Sí, eran muy malvados y quieren juzgarlos moralmente porque mataron a los indios y los conquistaron o lo que sea, pero vean qué destino tuvieron y van a ver que era atroz el de todos ellos. Ahora, las promesas... Las promesas hacen que la gente, aunque sea a sabiendas, por ejemplo, no sé, se case, por ejemplo. Y a sabiendas... A sabiendas. Pero uno no lo sabe. Pero lo que es interesante, digamos, es también que la cultura no te protege de eso, ¿no? O sea, los alemanes de los 30 eran el pueblo más educado del mundo, el más culto del mundo, con más libros, más ópera, más artes y creyeron en el deschavetado de Hitler y no solamente el pueblo alemán, sino muchas personas preparadas, muchos intelectuales. ¿Cuántos no escribieron odas a Stalin o a... Bueno, a Mussolini, a Mussolini, digo... Erra Paun. Grandes poetas y pensadores. Sí, yo creo que la pregunta... Pierre Lutrula Rochelle, el gran prosista francés del siglo XX, después de escribir el socialismo fascista, ese ensayo donde creía que el fascismo iba a llevar al socialismo, se convenció y se volvió un fascista. Pero yo creo que la clave es algo que tú señalaste de la pregunta, a sabiendas de que se encontraba deschavetado, no sabía. Él nunca sabía. Claro que no, o sea, uno no se mete en una cosa sabiendas de que va a salir mal, uno siempre está esperando que va a salir mejor y que va a ser una buena... No, y era su vecino, era su vecino, no era la sobrina ni era... No, era un señor de clase social más alta. Pero sí es interesante que en el Quijote hay todo tipo de interpretaciones y de lecturas diferentes, porque es muy probable que don Quijote no estuviera deschavetado. No, sí, sí, es probable que no. Es muy probable que nunca haya estado loco, que todo lo haya fingido. El que se va a deschavetar es nuestro querido Buru si no le empezamos a acercar eso, porque... No te deschavetes, Buru, ahí vamos. La dichosa definición de esta noche para llevarse los libros dice así, que falta la fe que debe, traidor, desleal, felón, otra gran palabra. Bonaparte solía aplicar este adjetivo a Inglaterra. Manden las respuestas por las vías de comunicación que ya se saben para llevarse. Tenemos ejemplares, entre otros, de estas fábulas de Robert Louis Stevenson con prólogo de Jorge Luis Borges y Roberto Alifano. Libro cuyo defecto mayor probablemente es el de que es muy breve. Cortesía de Lectorum. Y bueno, para ustedes este libro maravilloso ahora que en las últimas décadas sabemos muchísimo más afortunadamente de los mayas, de la época clásica, este libro de Luis Barbeitia con ilustraciones maravillosas de Mauricio Gómez Morín que están inspiradas por supuesto en relieves, en pinturas, en códices, en códices mayas sobre la vida de Pacal, de Pacal estupendamente ilustrado con letra grande en que no solamente los adolescentes o hasta los niños pueden leer la interesantísima vida de este personaje maya de la época clásica que es parte de nuestra historia y que pues su tumba volvió tan famoso en la década de los 50's. para ustedes del CIDCL y por supuesto de la Secretaría de Cultura. Véngase Pacal. Y tenemos también este para mí buenísimo libro de poemas A cada cual su cielo de Fabio Morábito publicado por ERA. Unos poemas con un corte narrativo con una gran sensibilidad de este orfebre del lenguaje que es Fabio. Nosotros aquí les puedo asegurar que sí estamos echavetados y les queremos prometer que van a tener muchas dichosas palabras regresando a este corte así que por favor créanos y síganos hasta donde sea. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y queremos proponerles formalmente que de ahora en adelante cuando se refieran al ingrediente principal del pozole digan maíz cacahuacintle deschavetado. Bueno, vámonos con preguntas de nuestro culto público como esta que nos hace don Víctor Vallado Castellanos que nos pide que hablemos sobre el mapa de Urbano Monte. ¡Ay, Dios mío! Pues la mera verdad es que es una cosa eso fascinante yo invito a todo el mundo a que vea ese mapa maravilloso que es pues que se sepa es el mapa más grande porque la Universidad de Stanford lo compró y pegó ahorita voy a explicar más o menos cómo fue y realmente es un mapa es un planisferio un planisferio que recuerden pues la palabra planisferio quiere decir que en un plano se representa una esfera una esfera la esfera de la tierra que por cierto la palabra planisferio es una palabra que originalmente era para representar la esfera del cielo en la época de Ptolomeo en que pues no era tanto la esfera de la tierra pero y se hicieron y se hicieron planisferios de ese tipo exacto pero el primer planisferio de la tierra es el que tú estás es el primer planisferio completo de la tierra es el de el de Urbano Monty o sea completo porque ya ya se había más o menos descubierto ese es el el misterio y lo raro del 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 planisferio este del mapa que este personaje por cierto unos dicen que que ya ven en la época es la época de Shakespeare es la época de Akbar el grande Felipe II en 1587 bueno de Cervantes y es la época de Cervantes evidentemente de Shakespeare y de Isabel Isabel I de Inglaterra y este señor que vivió toda su vida en Milán y murió en Milán y nunca dice que haya viajado por ningún lado sino que confrontó muchísimos mapas y el chiste es que hizo en pedacitos él con su manita pintó 60 pedazos del mundo que nunca exactamente nunca los pegó él digo seguramente en el piso de su casa los pegó pero que mide más o menos como como 3 metros 3 metros 30 por lado es exactamente cuadrado eso se conserva se conserva completitito y lo más padre es que la universidad de Stanford y Google lo subieron y lo pueden ver en 3 segundos y ponen Google Maps y ponen mapas antiguos hay una del lado izquierdo y si es mapas antiguos le das y Google Maps lo deformó o sea lo proyectó sobre una esfera entonces lo puedes recorrer y puedes verlo con detalle cada nombrecito que le puso el chiste es que este cuate lo hizo no se sabe mucho de la vida de él solamente se sabe que vivió en Milán que él tuvo muchos mapas y que él mismo dice que los confrontó el chiste es que él luego escribió un tratado de cuatro volúmenes que se llama tratado universal de descripción de toda la tierra y en el mapa y en el tratado vienen descripciones de los vientos de los vientos de eclipses de como se llama de climas de la duración del día en función de la latitud y de la longitud ¿en qué se basaba si no había ido a ver ese es el misterio el misterio que es el mapa en otros documentos y en relatos el chiste del misterio es que es el mapa más grande del mundo más antiguo o sea no tenemos ningún mapa completo de la tierra la proyección es desde el polo norte que es una proyección muy rara y entonces están todos los continentes y Google lo proyectó y lo que ha sorprendido a todos los investigadores en Stanford que muchos lo han estudiado es que es increíblemente preciso o sea digamos para su época la concepción general por ejemplo África bueno casi lo encima al África Google lo encima a un mapa de África hoy y casi la proporción sí allí en la Ciudad de México hay un detallito la calle de atletas y la calle de atletas en realidad el que compró el mapa según yo no fue la universidad puedo estar equivocado no 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 fue un fue un empresario fue un empresario que además tiene una colección de mapas un empresario que hizo fortunas con bienes raíces y que después fundó empresas de software y no sé qué y de ese dinero empezó a coleccionar mapas recientemente quiero decir como en los noventas o en los ochentas o sea no es de muchas generaciones hacia atrás y tiene miles y miles de mapas antiguos no sé cuántos pero creo que es la colección más grande del mundo del mundo de mapas y toda está digitalizada porque él tiene una empresa de digitalización y él fue el que el que realmente logró que pues todo esto fuera posible ahora lo increíble del acceso general es que el mapa estamos seguros que se publicó digo que lo escribió en esa época y es que vienen muchísimas zonas del mundo que no se habían descubierto por los europeos que no se habían descubierto o sea viene todo el mundo pone unos pequeños parches de algunas cosas que dice en blanco y algunas que dice terra ignota pero por ejemplo era un viajero de tiempo vienen las fuentes del Nilo o sea el Nilo las fuentes del Nilo fueron descubiertas a principios del siglo XVII por cierto por un español y luego redescubiertas por Speke y por Burton a fines del siglo XIX y viene él le llama Lago Zambece pero realmente es el Lago Victoria o sea y él traza y viene por ejemplo a Australia Australia fue descubierta por los holandeses unos 40 años después de que se hizo el mapa y viene la descripción de Australia y vienen dibujos por ejemplo de perros dingos en Australia y de perros dingos y en el centro de África viene digo que los europeos no tenían la menor idea de cómo estaba el centro de África viene por ejemplo las ruinas de Zimbabue vienen descritas de él digo lo pueden buscar ahorita en la tarde pero tendría entonces acceso igual a crónicas de exploradores o de viajeros la duda la duda es si este cuate evidentemente se basó en mapas mucho más antiguos mucho más antiguos clásicos que se perdieron muchos dicen que evidentemente se basó en mapas chinos porque él no viajó ahora lo chistoso es que tiene muchas muchas cosas raras por ejemplo como fenómenos en el agua en el agua que ahora se ha notado por ejemplo en Noruega en frente de Noruega y tiene algunas cosas absolutamente fantásticas o sea tiene sirenas y habla de la tierra de los gigantes y de los patagones y por ejemplo en América pone las ciudades de Síbola y Quibira allá en el norte de México y viene por ejemplo en Alaska dice tierra tierra donde pasan el verano los tártaros o sea en Alaska en Alaska y viene una bueno y Europa está todo perfectamente preciso a las ciudades en el lugar que tienen que estar y por ejemplo en las Islas Canarias vienen cuatro islas vienen todas las Canarias perfecto pero además vienen cuatro islas más que no existen lo que mucha gente ha dicho es que es que a lo mejor muchas de las cosas las inventó pero lo raro es que todo es muy preciso y lo impresionante es que el mapa sea tan exacto cuando eso pues no había ni drones ni aviones ni maneras de confrontar y digamos la perfección del conjunto del mapa es verdaderamente sorprendente y además existía este arte pictórico de proyectar estas obras donde a través de un prisma puedes ver el cuadro pero que si lo ves sin el prisma no se ve nada no me acuerdo como se llama ese arte estereoscópico algo así que se ven dos y se resaltan si no me acuerdo como se llama pero digamos viene por ejemplo Japón viene descripciones de todo viene Filipinas por ejemplo el desierto del Zara viene partido en pedacitos y vienen ciudades en el desierto del Zara que no existen en ningún otro mapa entonces muchos dicen que a lo mejor se basó en libros de viajes es la época de la exploración y del interés y de la cartofilia o sea de que todos estaban interesadísimos en las exploraciones y todo pero incluso mapas de mediados del siglo XVIII o sea 200 años casi después todavía no describen los mapas más precisos no describen el centro de Estados Unidos ni el sur de Canadá y él ya pone lugares y pone ríos y todo o sea realmente digamos en ese sentido un mapa un mapa sorprendente que encierra muchos misterios estamos hablando de la época manierista donde también pues les encantaba echarle crema a las cosas y que incluso muchos han dicho que a lo mejor él combinó cosas que sí conocía y cosas que no conocía porque también es fascinante como decía Oscar Wilde ver un mapa en donde todo lo que aparece en el mapa es real si el chiste de los mapas es que aparezca algo fantástico y que lo adivines algo imaginario que te invite a la utopía pues vámonos a la dichosa palabra de esta noche es muy sencilla dice que falta a la fe que debe traidor desleal felón Bonaparte solía aplicar este adjetivo a Inglaterra para ustedes tenemos de pues esta mujer famosísima para para los hospitales para la enfermería dicen la primera gran enfermera realmente de Europa Florence Nightingale notas sobre enfermería este libro es un obsequio de la Universidad Veracruzana y tenemos también mito y revuelta fisonomías del escritor reaccionario de Ernesto Hernández Busto un investigador cubano y está publicado en la colección Turner Noem y miren nada más lo que está apareciendo por aquí esto de un tal Pablo Bullosa que si ustedes no tienen deberían correr ya o sea esta noche pedirlo online mañana ir a una librería adivinario ilustrado por Cecilia Rebora un maravilloso trabajo también de ilustración de esta tapatía que sin duda le va a encantar a los grandes a los pequeños y leemos a Leo yo sé que mucho tiene que ver en la autoría de este libro tu sobrino Leo porque tiene que ver mucho con lo que tú hacías durante la cuarentena ¿era? La pandemia la pandemia jueguen siempre con las metáforas adivinen la realidad describen la realidad juegan a sus acertijos porque les ayudará a resolver también problemas y sobre todo entren en estas maravillosas adivinanzas que van desde la A a la Z y que todas terminan con la palabra que están buscando todo un reto de creatividad es que propiamente una adivinanza la respuesta está como afuera de la adivinanza y aquí el chiste es que los versos y la música del verso te conduzca a la palabra final del verso que es la respuesta a la adivinanza como parte de la cara de animales o de humanos a este hueso lo llamamos o mandíbula o llame ya alfaguara infantil bueno te voy a dejar aquí muchas gracias Lau y felicidades y adivinen qué haremos un corte y volvemos seguimos aquí con ustedes en la adiciosa palabra por cierto el mapa este de Urbano Monti yo les recomiendo además es bellísimo no solamente es una pintura digo dan ganas de ampliarlo hasta para para hacer cuadros está padrísimo tiene unos dibujos increíbles este nos pregunta Juan Alberto Jaubert López del origen de los apellidos ah qué maravilla eso lo preguntan mucho hay que decir sí verdad bueno pero muchas veces quiero el origen de mi apellido oigan pues tampoco no sé su servicio eso existe se ofrece ese servicio y se cobra y se paga y hasta se lo puede uno consultar hasta si hay diccionarios de apellidos hay un diccionario que a mi me gusta mucho de Guido Gómez da Silva que es un diccionario de gramática historia literatura y tiene ahí un apartado sobre apellidos los apellidos cuál es el origen de los apellidos el crecimiento poblacional nacer es decir ya vamos a hablar con la verdad antes te llamabas Apolonio pero luego ya pues era el único Apolonio y entonces surgió otro Apolonio y entonces pues era Apolonio de Naucratis y Apolonio de Atenas es decir ese apellido vino por el lugar geográfico de nacimiento es un poquito ponerte un topónimo sí Zafo de Lesbos o Zafo de Metilenio Eduardo de Estafalapa Leonardo da Vinci ah sí Vinci que es es un pueblo es un pueblo sí sí no sé este Lalo de Tingambat sí porque ya hay más Lalo y entonces te pones este cuate Urbano Monte tiene un apellido muy curioso porque Urbano quiere decir Urbano y Monte quiere decir Campo sí pero era del Monte o era Urbano o era del Monte pero era único entonces en realidad así como hay un nombre individual que es Germán Pablo Laura Eduardo hay un nombre familiar porque ya va ya viene es como las placas de los coches que primero eran cada vez era más y más lento los números de teléfono un nombre que decía mi papá que precioso que ya si en el mismo pueblo hay dos Pieros pues uno era Piero de la Francesca o sea Pedro el de Francisca el hijo de de Luisa y el hijo de Francisca que de hecho en español todos los terminaron en Ed se supone que son hijos de Rodríguez es el hijo de Rodrigo Fernández es el hijo de Fernando Martínez el hijo de Martín se supone que sí igual hay en ruso donde también aparece según eres las mujeres siempre como hijo de era bastante machista el tema porque nunca aparecía la madre en ningún momento de que eras hijo de pero luego también tenían que ver con oficios todo lo que tiene que ver con zapatero pero no era necesario si no fuera por el aumento poblacional por ejemplo Schultz quiere decir alcalde Schmitz quiere decir herrero es decir ahí había un oficio pero en alemán los apellidos tienen un significado son palabras con significado muchas veces bueno es como Marco Antonio Campos Campos es también un topónimo los hijos de son Fernando Fernando Fernández es Fernando hijo de sí mismo o de su abuelo se autoengendró no me quiero imaginar eso bueno García es de Garci y luego también tiene que ver con la descripción física hay muchos delgados que son gordos pero algún antecedente tuvo que serlo no sé pero era una descripción física chaparro es un apellido Carlos Slim Slim ¿qué es? Slim es delgado no bueno pero seguro que en árabe quiere decir otra cosa porque es un apellido árabe pero lo interesante también es que cómo han funcionado los apellidos a la hora de la gente por ejemplo que ha querido desaparecer de su familia que ha huido que tiene luego otra familia y se cambian el apellido a lo largo de su vida entonces el rastreo de esa yo acabo de leer un libro que se llama Panteón Familiar que es buenísimo de Penélope Córdoba de Hormiguero que un poco habla de eso de Hormiguero es una editorial buenísima que recomiendo mucho la editorial no es su apellido ella se llama Córdoba pero a lo mejor también existe el apellido Hormiguero que tiene que ver con estos apellidos que a la hora de que migra la gente van empezando a adaptarlos al idioma del país en el que llegan o sea Berner terminó siendo Beger en México y lo lo escriben como si sería una ortografía mexicana y como la gente que quiso pues que su familia lo dejaran de buscar que no lo encontraran nunca rehacer su vida por lo que sea o porque cometieron un delito y no quieren ser encontrados cambian de apellido y automáticamente ese árbol genealógico ¡pum! se truena en Alemania se podía elegir el nombre de la mujer el apellido familiar podía ser el de la mujer por eso ya no hay Hitler ni Himmler o casi no hay ni Hitler ni Himmler ni Goebbels ahora ahorita que decías que los nombres siempre quisieron decir algo digamos todos los nombres Pablo Eduardo a los nombres individuales y los apellidos igual lo que pasa es que ya se olvidó ya se olvidó en las culturas neolíticas y tribales digamos la gente está mucho más consciente de lo que quiere decir el nombre claro es como los nombres de los personajes o de las personas de los pueblos originarios de Norteamérica pie grande pie delgado no sé estoy inventando todo sentado todo sentado todas esas cosas eran todos originalmente en México no sé pero en España expósito se le ponía a los niños recién nacidos abandonados no sé si eso llegó acá pero ahora creo que ya no pero era una manera también de describir un poco el origen de tu vida ahora aquí en ese artículo pone por ejemplo el más frecuente en Madrid y en Barcelona que es García y en 23 ciudades también habla hispánica de América Latina es decir García es un apellido tienes un familión es como Germán que siempre a cualquier salida que hacíamos afuera del Distrito Federal ahí estaban los Ortega y los Chávez estaban los Chávez siempre por todos lados siempre y decían no hay mi tío no y es la calle Chávez y una cosa que tiene el mundo hispanohablante que no sé en qué otro se dará pero que es uno de los pocos que conserva el apellido del padre y de la madre casi siempre es con un solo apellido lo cual debe ser un lío tremendo no sé si les ha pasado pero que van a Estados Unidos y como hay uno que cometió un delito que tiene su mismo apellido es un lío con A L ya te amolaste entonces es un problemita y tener dos apellidos que nada más ponen un apellido en Estados Unidos cuando firmas algo lo que sea es nada más el primer apellido bueno más bien el last name es justamente se van en el último con el que tú firmas que siempre es un lío también eso es un lío para nosotros porque muchas veces no entendemos que para nosotros Pablo Boullosa Velázquez el last name sería Velázquez cuando si en México me preguntan cuál es mi apellido diría Boullosa entonces ahí es donde está la confusión qué bonito origen casar cuál es tu tu origen tu apellido pues debe ser este árabe por ahí quiere decir caserío el cazar lugar de casas incluso Armando Casas es como mi primo es que el apellido era como uno tenía un nombre y el apellido era el adjetivo claro el adjetivo que ya habíamos hablado dicho bueno de las novelas que ya leíste cuéntanos cuál es y por qué tu personaje favorito nos dice Juan Tatachún Guillermo de Baskerville en el nombre de La Rosa qué padre también Mercut dice Sancho de nuestro inmortal Quijote por la innovación que resultó viva Sancho eso Luis Díazola dice Bernal Díaz en la verdadera historia de la conquista de Leonardo la mejor la más grande aventura jamás narrada nos dice qué padre bueno ese es autor bueno pero también es personaje porque él solo se pone en la obra bueno y es probable que sea realmente un personaje si hacemos caso a lo que dice Cristian Duversier de que Cortés sería el autor de esta de esa obra muy interesante asunto ese bueno nuestra dichosa palabra del día de hoy que falta a la fe que debe traidor desleal felón Napoleón Bonaparte solía aplicar este adjetivo a Inglaterra la pérfida albión pérfido es la palabra que estábamos buscando pérfido pérfida mujer pérfida mujer ingrata pérfida es la canción de Chava Flores también hay pérfidos no solamente hay pérfidos no 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 aquí aquí no se excluye y hay también trans pérfidos Laura García Pablo Germán Eduardo a todos ustedes muchas gracias por vernos aquí nos vemos el próximo sábado un abrazo muy buenas noches chau Gracias por ver el video.